Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy aquí en Chaguelen, chicos, vamos a continuar con... Mass Effect Andromeda, la verdad, un juego que ya tiene más de 100 episodios... Me impresiona, la verdad, porque... bueno, no, en realidad nunca... Creo que el juego más largo que jugué fue hace dos años atrás... Que fue... The Witcher, y de hecho nunca me lo llegué a dar vuelta, o sea... Jamás, y el juego es bueno, pero... No sé, no sé, hubo algo que me aburrió, la verdad... Ahora, este juego no me aburrió en absoluto, o sea... Son 100 episodios y un poco más, tal vez... Y no, no estoy aburrido, o sea... No... No sabría decirles por qué este juego no me aburrió... Porque a veces, claro, uno dice, es demasiado, es demasiado, o sea... Y en realidad sí lo es, o sea... Para un juego, definitivamente, bueno, para un juego es muchísimo... Yo de hecho leí... Algunos reviews, o sea... Algunos comentarios de gente... Que juega igual que yo... No digo que sean expertos, porque... No creo en eso, la verdad... Creo que cada uno tiene una opinión diferente... Al tema, y... Y eso es todo, no... No sé, no creo que... Que sean dueños de la verdad, por decirlo... Y... Y... Se quejaban de muchas cosas, la verdad... Y... Como que era... Que el juego había sido... Malísimo, en pocas palabras... Y... Eso... Pero la verdad que yo no... No sé... Yo no encuentro que haya sido así... Tal... Tal como dicen ellos, la verdad... Creo que... El juego tiene mucho potencial... Y hay mucho que ver... Ahora, claro... Si no te gusta la saga más efectiva... Yo creo que no te va a gustar el juego... Y... Bueno, tienes que... Yo siempre digo algo... O sea... Tienes que... En mi opinión... O sea... Si no eres... Si no tienes este tipo de gustos... La verdad... Mejor no juegues... Y no opines... Eh... Como vuelvo a decir... Es un juego muy amplio... Con mucha información... O sea... Demasiada información... Tienes que saber... Bastante inglés... Eh... Y hay mucho... Demasiado por ver... O sea... Es... Muchísimo... Yo la verdad que he visto muchísimo... Eh... No todo... Porque... Hay demasiado... Y... Ya voy 100 episodios... O más... Y... Siento que aún me falta un poquito más... No demasiado... Pero sí un poquito más la verdad... Y... Veamos... O sea... Realmente no sé... No... Aún no sé cuánto más... Ahora... Sé que ya no son más planetas... Porque lo sé... O sea... Ya no son más planetas que colonizar... Por decir así... Eso ya lo sé... Porque lo dijeron en... Algún tiempo atrás... Eh... Que ya... Este era el tercero y el último... Así que... Por ese lado... Ya me siento un poco más tranquilo... Entonces... Bueno... Vamos a entrar aquí a esta... Cueva relica... La verdad... Que bueno... Aquí siempre es lo mismo... O sea... No... En este caso no cambia... No varía el sistema... El sistema se entras... Y tienes que... Juntar todos los... Como... Eh... Estos como rayitos... Para poder activar al final el... La cámara ahí... Y poder destruirla... Eso es lo que hay que hacer... Y eso es lo que se hace siempre... Que es para... Supuestamente... Quitarle el problema al planeta... Que en este caso es el hielo... Ahora... Es bien relativo la verdad... Porque yo no... Los otros planetas... Bueno... Hay... Creo que... Eos... Si se le fue la radiación... Eh... Si se le fue... Gran parte... Eh... El otro fue... Ni me acuerdo ya... El otro era... Ah... El planeta de los Krogan... Que tenía problemas con el agua... Y... Ahora este... Que es Boelt... Que tiene problemas con el hielo... Son... Los planetas como... Principales... Por decir así... Los únicos capturables... ¿No? Entonces acá está la cámara... Fíjense... Vamos a entrar... Desde ahí... Te puedes ir al Tempest... No me acordaba... Y... Este se abrió... No sé si se dieron cuenta... Pero... Está oculto... Oculto... Así que veamos... Eh... Menos 30 grados... Va a ser hoy... Eso... Es muchísimo... Yo la verdad que... A este juego... Se lo juro... Se lo juro... Le he dado... Muchísimo... Muchísimo tiempo... O sea... Creo que... Demasiado la verdad... Creo... No sé... No sé... No sé... Es lo típico... Es lo que siempre... Tengo que encontrar la consola... Para poder activar la modificación... Eh... Eso es... Lo típico... O sea, ahora, fíjense ya, el cable baja, entonces yo no sé, no he visto, no he visto nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Es la pregunta. Entonces acá hace demasiado frío, supuestamente, menos 2. Deben saber menos 60 grados, no sé, no, 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 no. Está un poco complicado, la verdad. No. Me muestra ahí unos cables, pero, claro, ninguno de esos cables tiene que ver con esto. Con esto. Fíjense que... Disculpenme, el bostezo, estoy relajadísimo. Fíjense que todos tienen, todos tienen esto, que son una especie como de cosas que deberían subirse. Este no tiene, por ejemplo, y es raro. Pero, claro, no sé. No sé cómo se activará, la verdad. La consola, por lo menos. Aquí se bloqueó, fíjense. Y el cable, obviamente, viene de ahí y va hacia allá. Pero... Estamos bloqueados completamente. Ah, ahí hay una consola, no la había visto. Fíjense, mira. Esa consola... Ni siquiera la había visto. Y pasé por ahí varias veces. A ver, veamos. Esto siempre es lo mismo, o sea, necesito... Identificar dónde va... Dónde vamos a ir, la verdad. No! Ah, qué estupidez, güey. Bueno. Les pareciera que el cable baja, obviamente. Pero viene por acá. ¿Viste? ¿Viste? Ok, estoy mal, mal, mal con el frío. Y estas cápsulas me estabilizan el frío, así que voy a... estar en ella, si es que lo necesito obviamente que lo voy a necesitar todo el tiempo porque aquí el frío siempre es menos 2, así que no voy a no voy a esperar menos no voy a esperar menos frío que el que ya estamos viviendo está ya, no hay mucho más que ver la verdad pareciera, no quiero cantar victoria, pero pareciera que este es más fácil que los otros que he hecho pareciera, eso es lo que creo no me voy a adelantar porque puede ser que no sea así no sé esos son fáciles ya no tengo casi nada de espacio, así que voy a ver que es lo que tengo aquí tengo demasiada mierda esto es lo mismo lo mismo bueno vamos ahí a despejar un poquito y la cápsula por allá ahora fíjense el soporte vital que tengo, no es tan bueno así que tengo que empezar a moverme la verdad entonces acá hace mucho frío que está con escudo cuando están con escudo no le hacen nada cuando están con escudo no le hacen nada ya sin medicamento bueno ahí va a morir ya entonces vamos entonces ahora va a pasar lo que siempre pasa este fue mucho más rápido y fácil que el cualquier otro que haya vivido ahora ojo tengo que salir de acá lo más rápido posible no no hay forma de que me quede atrás no y aquí te salen o sea lo que pasa acá es que si se dan cuenta no sale el soporte vital o sea como que te lo quitaron por un momento como para ayudarte yo creo yo creo es como lo único que puedo o pensar la verdad vamos a cerrar y ya está pues ya hemos terminado entonces quiero antes de ir de ver que me falta porque la verdad que o sea porque no me quiero ir sin terminar todo lo de este planeta creo que esa es la última cosa y ya después puedes irte al Tempest con tranquilidad así que voy a ir para acá y voy a entregarle la información a esta y por qué no puedo hacer un viaje rápido es bastante rápido la verdad la desactivación de ese se turnen al relijo veamos esto ya es lo último ahora si la tipa se quiso quedar bueno ya es cosa de ella ya no me pertenece a mí la verdad 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 Y eso sería ya lo último dentro de acá, por lo menos, ya no hay nada, la verdad. Aquí ya puedo ir manteniendo. Y ver qué es lo que es. La verdad que ahora me voy para las visiones principales. Oh, qué rico. Y ya voy con el Tempest. Oh, qué rico. Hubo muy bueno. Ya. Yo tenía millones de correos que no los leo nunca. Millones. Y... Así que, wow, tengo hartas cositas. No, tengo una cosa. Ah, y aquí voy a integrar la tecnología fantasma, que era algo que me faltaba, definitivamente. Que uno no hubiera podido ir a la otra misión. Así que voy a... Voy a ver de quién me puedo deshacer, la verdad, porque hay cosas que... No me interesa. Tengo demasiadas cosas así. Estas mierdas. Materiales. Y ahora me voy a meter al centro de investigaciones. Entonces, tiene que estar conectado a internet y no. Desarrollo. Veamos. Entonces, aquí supuestamente se crean las super armas. Eh... Nivel 50. Nivel 80. No me jodas, güey. Cómo chucha tanto. Es demasiado, loco. Eh... En serio, es como... Nivel 80. O sea, no puedo creer eso. Y yo soy nivel 47. ¿Cómo el juego puede llegar hasta nivel 80? Es algo que no me cabe un poco en la cabeza, la verdad. Eh... Ah, yo no me quedan... No me quedan puntos. Eh... Ah, no me veía nada. Es así. Bueno, yo no creo que llegue a nivel 80 ni cagando porque... No creo. O sea, no tiene lógica. Yo la verdad... O sea, ya... Eh... Como... Como... Un poco ilógico, la verdad. No me quedan... 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 La verdad... Entonces, me dicen que como yo llegué a la viabilidad 100, por decirlo así, o sea, para hacerlo en palabras simples, como ahora confían en mí, tengo una misión escondida por ahí. Esas son las misiones principales. Me dice, habla con Cora en el Tempest, habla con Carlos. Y este también es... Tengo que hablar con todos ellos dentro del Tempest, o sea... Yo voy a ir primero acá, igual ya no nos queda tanto tiempo, así que voy a... Voy a ver qué tiene que decirme él. Hey, Pathfinder. Es hora de volver, no solo de ir de crisis a crisis. Sam tiene los puntos de gato. Dress light. Entonces eso... Son misiones externas, no las voy a tomar por ahora. Yo creo que las cosas finalmente van a ir nuestro camino, por verdad. Llegar a los Salarians, eso es enorme. Solo esperaba que no tuvieramos que sacrificar tanto por eso. Probablemente tienes trabajo que hacer. Podemos conversar luego. ¿Sabes dónde encontrarme? Ahora estoy como revisando si es que me faltara hablar con ellos, que la verdad no sé. Eh... Yo ya sé con quiénes tengo que hablar, eso sí lo sé. Eh... Así que voy a... Hablar con él. Ah! Ahí estás. Estaba preguntando... Cuando te encontraste el Arco Salarian, ¿no? ¿Algo algo extraño? De lugar? No tengo tiempo para una investigación detrás. ¿Por qué te preguntaste? Porque hace unos minutos, recibimos esto. Hola, Ryder. No creo que el Arco Salarian fue capturado por chance. Si quieres saber más, me encuentro en estas coordenadas. Eso es todo. ¿Crees que es algún tipo de hoaxe? Ahora que pienso sobre esto. La armada caja solo cruzando el Arco Salarian parece un poco conveniente. Coincidencias suceden. Pero cuando lo pones así... Puedo poner las coordenadas para esta reunión en el computador de nav. Supongo que no hay problema en asegurarse. No hay problema. Pero ya no hay problema. ¿Qué es lo que hiciste? No puedes hacer solo 10 horas de trabajo. Tengo que. Tu revampas riesgos de la fuerza entre las decks. Algo que nos hemos tratado de nuevo. Es dos tantos eficientes. Solo porque no se encaja tus especies de las cintas. Y ahora lo hace. Como tú dices, acuérdate con eso. Calo. Sé. Solo... Por favor, no te dejar que te distraiga. ¿Quieres hablar? Ryder, necesito tu ayuda con algo. Tengo la sensación de que esto es algo grande. Sí. Sí, es. Uno de nuestros botanistas se acercó en un panico. Un transporte de colombia ha sido perdido. Es un transporte. ¿Puedes simplemente reemplazarlo? No es el transporte. Es lo que está en él. Un baile de un tipo. Sin ese baile, las cosas se complican. Los niños necesitan los nutrientes de esas plantas para sobrevivir. No. 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 Correcte. En Isa, es muy legal. ¿Cómo los que ellos refitan? No. por ahora no va así que no sé chicos eso es por todo suscríbanse dejen like comentemos al video compartan el canal y aprieten las campanas arriba y ya los dejo los veo pronto